Con el lema, Mente sana en cuerpo sano, este sábado 27 de enero, en el campo deportivo del Colegio Inca Garcilaso de la Vega, a partir de las 12 horas, se llevará a cabo la ceremonia de inauguración del cuarto campeonato de menores 2018 en las disciplinas de fútbol, vole, básquet, así como estarán en dicho acto público los niños que participan de las vacaciones útiles que promueve la Municipalidad Distrital de Huanchar. El alcalde de la Municipalidad Huanchina, economista Willy Cusma del Castillo, reitera la invitación para participar de la inauguración de estas actividades deportivas y recreativas. La autoridad de DIL señala que la presente gestión de DIL del distrito que preside no escatima esfuerzo alguno para atender a los niños y padres de familia que confían en las actividades que promueve la Comuna Huanchina. Más de 3.000 niños de las categorías de 6, 8, 10, 12, 14 y 17 años de edad participarán de la singular actividad deportiva que tiene por finalidad descubrir nuevos talentos que demuestren especial capacidad intelectual y actitud, así como generar entretenimiento sano de recreación mediante la práctica deportiva durante los meses de enero y febrero. Los pequeños deportistas desfilarán acompañados de dirigentes, comando técnico, integrando sus respectivos clubes y academias, en tanto que familiares relacionados sociales y público en general desde las tribunas alentarán a sus equipos que estarán presentes en el campo deportivo del Colegio Garcilaso. La nota colorida del acto inaugural del Campeonato Huanchino de menores será mucho más especial con la participación de los niños inscritos en el programa de Vacaciones Útiles Recreativas 2018 en las disciplinas de ajedrez, campismo, capoeira, cine y fotografía, danza, contemporánea, peruana, urbana, dibujo, pintura, improvisación, karate, manualidades, marinera, música, oratoria, origami, teatro, básquet, vole, fútbol y natación.